¿Sabías que en dos ocasiones se atentó contra la vida del rey con el objetivo de instalar en el trono a otro candidato? A pesar de que hubo infinidad de reyes en las diversas etapas del antiguo Egipto, el regicidio solo está documentado dos veces y una de ellas por un historiador tardío. El hecho de que el rey no fuese un ser humano corriente como nuestros reyes, instalado en el poder por diversos métodos, sino una deidad, hijo y dios en sí mismo, seguramente influyó en el pensamiento egipcio. No obstante, la nobleza y los administradores de palacio, que compartían el día a día con el rey, pudiesen tener una visión más humanizada del monarca y, cuando había varios sucesores al trono, el hecho de que el principal fuese de la rama familiar que interesaba, sin duda influía a la hora de ser más o menos beligerantes con la figura real. La conjura contra Ramsés III está muy bien documentada y el intento de asesinato del rey Teti I es nombrado tan solo por Manetón, una fuente mucho más tardía de los hechos que relata. La conjura contra Ramsés III se conoce como la conjura del Arén, siendo la principal culpable de ésta una esposa secundaria del rey, llamada Tille, que pretendía instaurar en el trono a su hijo Pentaur en lugar del designado por el mismo rey, Ramsés IV. El resultado de la conjura no consiguió su propósito, a pesar de que el rey acabó falleciendo, ya que se llevó a cabo un juicio, se identificó a los culpables y fueron todos castigados de maneras terroríficas.